Buenos días, oficial. Carol, estoy de servicio. No, lo siento. Es que la noche fue tan intenso que es que no puedo controlarme. Bueno, pues si quieres algo, nos tomamos un café en el bar de aquel lado. Bueno, no, tampoco hace falta. Si venía por lo de la denuncia. Bueno, resulta que la he mandado a la compañía de seguros que me lleva lo del tema del móvil y me han dicho que no pueden hacer nada, que la denuncia está... Está incompleta. ¿Y tú cómo lo sabías? Bueno, eres la segunda persona que me lo dice en lo que llevo de mañana. De hecho, quería llamarte para hacerte unas preguntas, completarla y cursarla debidamente. Si te parece bien. Bueno, por supuesto. Siempre es agradable compartir tiempo con un policía tan mal. Venga, anda, siéntate, anda. Muy bien. Repasamos de nuevo el atraco, de principio a fin. ¿A vez? Sí, otra vez. Que fue tan desagradable que cada vez que me acuerdo de ese hombre sacándome la navaja se me pone mal cuerpo. Bueno, podemos repasar por lo menos la descripción del atracador. ¿Qué fue exactamente lo que te dijo? Me dijo algo así como... Dame la pasta. No, 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 no. Dame todo lo que lleves. Era una cosa u otra, Carl. Ay, no lo sé, que no me acuerdo. Está bien. ¿Y te suena si tenía algún acento, alguna voz que te llamara la atención? O sea, ¿de verdad hace falta todo esto? Si es que yo lo único que necesito es que me firmes la denuncia, me pongas un sello de entrada y así mandarla a la compañía de seguros del móvil. No creo que sea tan difícil. Verás, Carl, esto es una comisaría. Y lo que necesiten los de tu seguro, con todos mis respetos, me la trae al pairo. Oye, tampoco hace falta que me hables así. Ya, pero es que yo no soy el funcionario de toma el sello y vete a tu seguro. Soy policía y mi deber es resolver los casos. Debo actuar con profesionalidad. Pues tampoco es el colmo de la profesionalidad acostarte con la primera que entra por la puerta a poner una denuncia que a comisaría, ¿no? Carolina Lafuente. Sí. Soy la inspectora Alicia Ocaña. Podemos hablar un momento a su casa. Es mi jefa. Acompáñeme. Quiero que sepa que esta es una conversación preliminar. No tiene por qué responder a nada y tampoco tiene carácter de prueba. Pero dependiendo de lo que diga, podría pedirle que llamara a su abogado para iniciar un interrogatorio en toda regla. Es que no entiendo nada. Estoy detenida o algo así. No. Por ahora. Bien, le voy a contar uno de los problemas más grandes que tiene la policía hoy en día. Puede parecer una tontería, pero no lo es. Cada año se producen cientos de denuncias por robos de móviles. Y estamos hablando de robos con violencia, no de hurtos. Es decir, si le quitan el teléfono del bolso sin que se dé cuenta, estaríamos hablando de un hurto. Y eso no lo cubre el seguro, ¿me sigue? Sí. En realidad muchas de esas denuncias son falsas. La gente se inventa una agresión para poder cobrar del seguro. Pero un robo con violencia es un delito muy serio. Y nos obliga a dedicar recursos para perseguir a delincuentes que no existen. Una denuncia falsa también es un delito. En realidad son dos. Simulación del delito y estafa. ¿Y sabe con cuántos han penado? En el caso de la simulación del delito entre 6 y 12 meses de prisión. Y en el caso de la estafa, está con 3 años de cárcel. Aunque por suerte, pillamos a muchos de esos mentirosos. Por ejemplo, si yo tuviera dudas de su casa, lo primero que haría sería llamar a su portero. Según esto, le robaron el bolso con las llaves dentro. Con una simple llamada, podría saber a qué hora llegó y si siguió usando sus llaves. Por no hablar de las tarjetas de crédito. Bueno, es realmente fácil saber si las canceló o si las continuó usando. Pero en realidad no me hacen falta nada de todas estas cosas. Porque el tramo de la calle en la que según usted la atracaron está cubierto por una cámara de seguridad. Así que dígame, si pido esas imágenes veré cómo un individuo vestido de negro la atracaba o veré una calle en la que no estaba ocurriendo absolutamente nada. Está bien, Carolina, tranquila. Por un móvil, aunque sea muy caro, no merece la pena complicarse la vida tanto. Mira, la denuncia aún no está cursada. ¿De verdad quieres ponerla? No. Está bien, puedes irte. Gracias. Prometo que no volverás a hacer ninguna tontería así. Lo siento mucho.